¿Aceptamos la presión? Gracias, gracias. Te paso la primera porque no quiero trabajar. Te encuentro otra. ¡Otra! 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 ¡Hola! Bueno. Bueno, aquí, para que la gente vea. Desde Oaxaca, Casa del Artesano. Habla sobre relación de padre a hijo. Bien, bien. Ahí, señora. ¿Todo bien? ¡Aceptamos Tuming! ¡No, rato, rato! Ok, ok. Mientras grabo... ¡Ah! El primer tomista de Tlayaco. Un comentario. Está cosechando lo que ha sembrado. Nada casual, ¿eh? ¡Hay una fruta más! Bueno, súper pulga. Claro, claro. La bebida de los dioses. Ahora sigo grabando para luego subirlo. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ah, qué bien! ¡Ahí estoy! ¡Tal vez porque nunca estás conmigo! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Deciré por lo que amigo! ¡Una mente! ¡Miguel! ¡Familla Palacios! ¡Mira con mueble! ¡Mira ahí, ágarle! ¡Ja, ja, ja, ja! Y alimentación. Y aún así puedas pagarme la mejor educación. Esto no te interesa nada si no tengo tu atención. Solo atención, sin ninguna discusión. Tiempo de calidad, sin ninguna excepción. Quien me escuche sin mentiras, ¿quién te dijo qué era opción? El dinero nunca ha sido ni será la solución. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que hay de los hijos que eres que conoces? ¿Qué? 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 ¿Qué estás acepto? Te das cuenta, perdiste ya bastante tiempo. Mientras hijos es mí y desafroces. ¿Qué? Súper lo que hay de los hijos que eres que conoces. ¿Qué? ¡Boo! Te das cuenta, perdiste ya más. Increíble, increíble. Solo estás conmigo cuando pago malas notas. Solas, estoy nuestro cuero no hay ni perrotas. Lo que duele, que nuestro tipo hoy se agota. Cuando me busques, te paré y te dire que para ahora ya pesar. Que no sé psicología. Vamos a los arcos, a terminar ahí, de ahí empezamos, tú, ahora hay el concierto, centro, luchando por recuperar nuestra identidad.